Los trabajadores de McDonald's en Los Ángeles han iniciado una huelga de tres semanas exigiendo mayor seguridad para ellos. Así es, dicen que la corporación ha fallado en brindarles un lugar seguro de trabajo y confiable para laborar. José Luis Muñoz nos trae el informe completo. Adelante José Luis, vamos contigo. Compañeras, muy buenas tardes. Como pueden ver, nos encontramos aquí afuera de este McDonald's del Este de Los Ángeles. Esta protesta está a punto de empezar. Acá están las pancartas, acá están los organizadores y por este lado es donde van a pasar los vehículos que estamos esperando que van a llegar desde la calle César Chávez. Los trabajadores le piden al gigante de la comida rápida, equipo de protección, más días de enfermedad y un pago doble durante la pandemia. Las protestas se están realizando simultáneamente en los McDonald's de 20 ciudades de todo el país, haciendo eco de las supuestas condiciones insalubres en las que trabajan. ¿Cómo puede ser eso de que una compañía de multimillonarios no le provean a uno lo mínimo para seguridad en este tiempo? El caso más reciente, la trabajadora Sonia Hernández pasó más de un mes en un ventilador luchando por su vida. ¿Habrá contagiado a todos o si infectó la comida cuando la entregó? Esas son solo algunas de las interrogantes de los empleados que los dueños de este restaurante McDonald's no han respondido. La reapertura de la economía está a la vuelta de la esquina, por ende la exposición será máxima para los trabajadores que tendrán más contacto con los clientes. Que nos den nuestro salario como es por la pandemia y que respeten los seis pies de distancia. Pero en Los Ángeles los trabajadores han emprendido una huelga de tres semanas debido a lo que ellos llaman ineptitud de sus empleadores. Compañeros, y como pueden ver, los vehículos están a punto de llegar hasta solamente a media cuadra del McDonald's. Y justamente esta protesta coincide con la reunión de activistas de McDonald's. Más información hoy en su noticiero de las cinco de la tarde. Es esto el reporte que tengo desde el este de Los Ángeles. José Luis Muñoz, compañeras, regreso con ustedes al estudio.